Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico. Me ha mandado un informe la patrulla de la Guardia Civil referente a una multa a su vehículo, el colonel. Vamos a hablar usted con un teniente coronel de la Guardia Civil. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado que nos han mandado un pliego de descargo al respecto? Que no me parece normal que pase la ITV. Hacía una semana, encima le comenté a él y le expliqué más de una vez, que tenían cargadas las ruedas, que es una rueda rara, que venden en todos los sitios y, ¿sabes?, es grandísima. Y que yo sabía que estaban mal, pero que acababa de pasar la ITV hacía una semana. No me ponen ninguna pega en la ITV. Hace una semana, a los dos días van y me multan. Quisiera comentarle que, primeramente, nosotros cuando denunciamos o hacemos cualquier tipo de referencia a una denuncia es porque algo está ocurriendo en el vehículo y nosotros no ponemos multas por ponerlas. Yo estaba hablando con los agentes del día que denunciaron a su vehículo y es cierto que, por supuesto, si usted iba sin dibujo en la rueda, que para nosotros es presión de dibujo. Sí, pero es que ustedes... Sin dibujo, no. Porque había pasado la ITV hacía una semana y me pasaron bien. O sea, sin dibujo, no. Nada más que se pusieron a mirar eso, le dije que vale, que me recuerdo, ¿me quieres multa? Pues más multa, pues más multa. Parece normal, porque yo tengo un organismo oficial que le acabo de pagar un dinero hace una semana y si según ellos corre el riesgo a mi vida, pues me lo deberán de decir, ¿no? Digo yo, o no pasáis de la ITV, pues no es una falta o lo que sea. Pues no me parece justo. No, pero así no se puede actuar tampoco como ciudadano, ¿eh? Primeramente porque me han comentado los dos agentes que le pararon de la Guardia Civil donde usted decía que había uno de los compañeros que no le quería denunciar y el otro que sí. No, es que... Pues es que eso es lo que dijo él. No, 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 perdóneme, no, no. Vamos a ver, los agentes no tienen que callarse la boca en ningún momento. Punto número uno, segundo punto número, que le voy a decir de la denuncia que tiene usted. Segundo punto que tiene usted de denuncia. Si el vehículo va mal de dibujo de rueda, está usted denunciada. Ahórrense todo este tipo de informes que mandan ustedes a la DGT porque esto no sirve para nada. Bueno, a mí me hablas normal porque yo no... No, y usted a mí me habla de usted porque soy un teniente. Pues me hace muy bien. ¿De acuerdo? Pues me habla de usted. Yo no estoy diciendo lo mismo que usted me habla de usted. Yo también le hablé de usted a esos agentes y a esos agentes a mí uno de ellos me dijo si no pone nada en la denuncia no le vamos a denunciar y luego va y me caza la denuncia. Eso es mentira, eso es mentira. Entre ellos no se han dicho eso, entre los dos agentes. No, no, claro, lo dijo solo uno y cuando bajó el otro del coche dejó bien clarito que él era el que mandaba y que me ponía la multa. Por supuesto, y a callar. Bueno, pues ya me han multado y ya está, pero yo estoy en mi derecho como ciudadano de si creo que algo no es correcto decirlo y sin más. La voy a decir una cosa porque la ve a usted, pero con mucho carácter. Cuidadito por el pueblo, porque lo mismo la fulmino los puntos. Pero usted cómo me puede decir eso. Que hemos visto que me hicieron el informe los agentes, dice va un poquito de Stark y Hatch y bastante alegre y con la música muy alta, que lleva usted la música muy alta. Pero vamos a ver, yo en mi coche no puedo llevar la música como me da la mano. Sí, pero cuando usted va con niños atrás y lleva usted el vehículo que lleva y lo lleva usted con la canción de Bustamante, la de vivir, que la llevaba usted a tope. Pero ¿qué pasa? Yo lo puedo oír en mi coche como yo me parezca conveniente conmigo. Mire, escuche. Porque yo soy una persona adulta y en mi coche y todo, si yo le cuento el respeto a usted me podría decir lo que quiera. Mire, mire usted lo que grabó el policía, mire. Así llevaba usted el volumen que no hay Dios que a usted la pare. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con la oficina para que le dé el número de expediente. Sara, cariño, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu marido con todo el cariño. Vaya carácter. Un besito muy grande a Burgos. A Burgos. Adiós, adiós, Juanjo. Vamos a ver esas multas. ¡Qué carácter! Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía telefónica. Vamos a ver, estamos mirando el referente a su movimiento tanto de WhatsApp como de Facebook y todo esto en Internet, ¿de acuerdo? Sí. Y tenemos que llamar a la atención. ¿No puede usted estar mandando tantos WhatsApp y tanta utilización del Facebook con mucha gente y todo esto, eh? Hombre, yo creo que hay más personas que yo que utiliza más el WhatsApp. Pero, hombre, usted no tiene ahora 15 años como la juventud que está todo el día, digamos, marcando y mandando WhatsApp. Usted ya es una persona madura. Y además es que son cosas tontas que las leemos y son cosas tontas. Pero tampoco estoy metida a todo. Vamos, a lo mejor mando uno o dos mensajes al día en el Facebook. No mando más, eh. Hombre, tiene usted que evitar todo este tipo de conversaciones con los chats que tiene usted, que es que son cosas bobas. Lo estamos leyendo y es que no tiene sentido. Es decir, no podemos estar utilizando megas ni espacio satélite en este país nada más que para mandar chorradas y tonterías. Bueno, pues no se preocupe, que ahora voy a borrar yo todos los, como dice usted, todo eso. Hombre, con la edad que tiene usted, unas conversaciones en el Facebook, que si voy a hacer esto de comida, que si me voy en este fin de semana no sé dónde, que si la tía Puri... Eh, oiga, 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 yo no, eh. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no hablo de eso. ¿Cómo que no? Si lo tenemos aquí ahora mimito en el ordenador. Mire usted, me estoy metiendo en su departamento, en su... Mire, mire, aquí pone. Cómo me gusta ese cubano precioso y cariñoso que he conocido el sábado. Esto no tiene usted que ponerlo. Oiga, oiga, eso es mentira, eh. Yo no soy esa. Es decir, usted no ha estado con un cubano el sábado. Yo no. ¿Qué dice usted con un cubano yo el sábado? Yo he estado con mi marido y con mis hijos. Vamos a mirar más. Mire usted, a ver si... Me voy a ir con él para Cuba la semana que viene porque quiero conocer a su familia. Eso es lo que pone aquí. Oiga. Dígame. A ver si hay otra persona con mi nombre. Mírenlo usted, por favor, porque yo no soy esa persona, eh. Pues aquí es lo que estamos leyendo. Voy a mirar más cosas. Espérese a ver. Pues mírenlo, a ver. ¿Cómo? Mire, mire lo que pone aquí. Irene, cariño, acabo de bajar al chino. Qué guapo está el chinito debajo de casa. Mire usted. Ya me está usted haciendo de reír porque eso es mentira. Pues no sé. Mire usted lo que pone... Mire, estoy leyendo aquí un momentito, espérese, sobre su marido. Estoy harto ya de mi marido que tiene una tripa como arevalo. Bueno, y mi marido es tan maldito que nada, así que... Yo la voy a pasar un momentito con el departamento de Centralita, a ver si hay alguna avería o algo, pero está usted muy suelta, eh, por lo que veo aquí, eh. Bueno, pues me parece a mí que se están equivocando de personas, eh. Bueno, yo la paso un momentito con la operadora. Un segundito. Pues venga, a ver. Hola. Hola. Vamos, a ver si dejamos ya tanto WhatsApp y a trabajar. Y tú, ¿qué, qué, dónde estás metida, macho? Porque me manden a mí, eh. Juana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, señora Juana? Yo muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, mi nombre es Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, al que le estamos gastando una broma de parte de su sobrina con todo el cariño. Ay, qué, qué, qué. Ahora con esto me estimulaba, pero digo, bueno, pero bueno. Bueno, un besito a las dos muy grande. Un besito. Y para ustedes también. Venga, un abrazo muy grande a las dos. Vamos a ver ese Facebook y ese WhatsApp. Oye, estoy llamando a Teresa, es que no me coge el teléfono. Está lloviendo y estoy aquí esperando a la que me venga a buscar con el coche. Espérame, parece que te estás equivocando, eh. Vamos a ver, Josefa, escucha un momentito. Es que estamos mirando lo de la cañería. Escucha un momento, pero yo, ¿a quién estás hablando? Vamos a ver, Teresa. Ayer se estuvo mirando. Teresa, si yo no soy Teresa. Espérate que te cuente, cariño, espérate que te cuente. Si es que no me dejas que te lo cuente. Pero bueno, te estás equivocando. Estás llamando a un número que no es el teléfono tuyo. Ah, te cuento. Ni tengo hermana. Déjame. Ni me llamo Teresa. Déjame que te lo explique. Ayer estuve con Ignacio mirando las cañerías porque hay una cosa que tiene que ser de los pájaros que le meten ramitas y se va al agua. Hablé con tu hermana ayer por la tarde. Yo no tengo hermana, por favor. Estaba tu hermana en el bingo ayer, hija. ¿Mi hermana en el bingo? Pero Teresa, claro. Madre mía. Dígame. Vamos a ver, escucha. Laura, escucha, que estaba no controlada, no se enteraba. Que estamos mirando lo de la cañería, que está lloviendo y va a venir. Que te has equivocado de número. Si somos ninguna Teresa, no hay ninguna Teresa. Dime entonces qué hacemos. No, llama a Teresa porque yo no soy Teresa. Tú llamas a Teresa. Pásame, escucha, pásame un momentito con Laura, anda. No, si es que ni es Laura, ni hay Teresa, ni hay nadie. Venga, pásame con ella, que es que la oigo ya por el fondo ahí, que está vengada. Venga a hablar. Llama otra vez. Dígame. Oye. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Está hablando con Teresa y se ha cortado con el tema de la cañería y que estamos aquí liados. ¿Quién eres? Vamos a ver, estamos precintando todo lo que... Escucha, Teresa, que estás hablando... Que no soy Teresa, ¿quién eres? Por Dios, que se acabo de hablar contigo ahora mismo, hombre. ¿Pero cómo vas a hablar conmigo si yo no soy Teresa? Vale, bueno, os te cuento. Estamos mirando la cañería. Está cortado por la mitad el tubo y tendrás que hablar con Gonzalo tú. ¿Qué pasa? Que se corta, se corta, se corta. Que no se corta, que te corto yo, que te cuelgo yo, que no se corta. Vaya granuja que estás hecha ahí. Escúchame un poquito. Dime, 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 Teresa. Escúchame un poquito, que lo primero, voy a hablar en serio. No soy Teresa. Mira el número de teléfono porque te estás equivocando. Ya. ¿A qué número llamas? Mira que te gustan las bromas. Ni bromas ni nada. Pero escúchame un momento. Que no te puedo escuchar. Pero déjame que termine, a ver si me da solución a esto o no. Pero si es que no te puedo escuchar porque yo vivo en el casco de Toledo. Pero déjame que te hable, por Dios. A ver, ¿quién eres? Vamos a ver. ¿Quién eres? Hemos cambiado... ¿Quién eres? De tubería, Gonzalo. Pero si es que yo no tengo ningún problema de tubería, Gonzalo. Pero será posible, oye. Pero será posible. Es que, ¿qué pasa? Es que, escucha, es que eres igual que tu cuñada de cabezona. Perdona un momento. Me parece que ya me estoy enfadando. Bueno, pues enfádate. Me parece muy fuerte de que no consideres que te puedes equivocar de teléfono. Por narices tengo que ser Teresa. Pero si no... Y por narices te tengo que escuchar. No, pero... Pues ni soy Teresa ni te escucho. Bueno, pues a lo que te dé la gana. Hombre, por supuesto. No es que te lo digo porque luego decís que es que no se os llama para dar presupuesto. Pero vamos a ver si es que yo no te he pedido ningún presupuesto. Y otra vez, y otra vez. Pero ¿a qué número llamas? Pero déjame que termine, muchacha, que está lloviendo y está aquí que nos vamos a empapar. Pero me parece muy bien, como si que hay chufos de punta. Busca el número a quien tienes que llamar y a mí no me llames. Espérate un momento, Teresa, por Dios. Pero si no soy Teresa. Déjame que te abre una... Déjame, vamos a ver. Si no soy Teresa. Bueno, bueno, escúchame, Tito. Vamos a ver. Estuve hablando con la limonera. Que no tengo nada que ver con eso. Pero ¿tú no conoces a la limonera? Pero que no. Pero que te estoy hablando en serio, que yo no conozco a nadie. Pero vamos a una cosa. ¿Tú no tuviste ayer dadote unas mechas donde Carmen? No. En mi vida me he tenido el pelo. Pero ¿será posible decir que tú no te has tenido el pelo nunca? Jamás. Si tú no te has... Pero vamos a ver si es que yo... Te estás equivocando y te estoy hablando en serio. Te estás equivocando y te estoy hablando en serio. Lo que pasa es que me está haciendo gracia de que insistes. Pero déjame que te lo explique. ¿Pero qué me vas a explicar, Mar? Que eres igual que la tía Tenazas. Eres igual que la tía Tenazas. Pero que... Con Manel Fuentes. Amplete.